Estamos acostumbrados, no sé, vos Fabi, me imagino estos días, todos estábamos acostumbrados a presentaciones de primer nivel de Héctor y Alejandra. Dejaban sorprendidos a todos, porque Héctor tiene una voz impresionante. Cada vez que pisa el escenario nos deleitan con un show. Y hoy arrancaron flojos, le puede pasar a cualquiera, ellos dicen que es el tema, el jurado dice que son ellos, bueno, y eso es lo que vamos a debatir esta noche. ¿Fue el tema? ¿Fue el tema? Yo vi actitud, para mí que faltó realmente compenetrarse en el tema. ¿Fue el tema? ¿Fue el jurado? A ver si vemos un poquitito con audio. ¿Fue el tema? Un tema de Sin Banderas, pero un tema totalmente urbano. De hecho, que yo tampoco estoy acostumbrada a ver esta reversión de Sin Banderas, y lo decían ellos también, nos acostumbran tanto a la canción, no nos condenan porque escuchaban la canción original o porque la conocen y ven esta reversión que quizás no muchos estén acostumbrados. Y eso te preguntaba, Fabi, porque ellos dijeron que es el tema, los dos, tanto como la coach, o la Gaby también, que enseguida vamos a hablar con vos, ellos dicen que es el tema, el jurado dice que fueron ellos, la coach dice que es el tema, entonces la verdad que a nosotros que tenemos que debatir al respecto, primero queremos saber qué opinas vos, así que por favor en las redes a ver qué opinas, ¿Fueron ellos el problema? ¿Fue el tema el problema? ¿Es el jurado el problema? No sabemos, queremos que también vos, que sos el quinto jurado de este programa, nos digas en las redes sociales qué pasó. Héctor Candia, ¿ustedes siguen insistiendo en que el problema fue el tema? Bueno, ese es el reto, justamente es la versionada, o sea, no podemos medir con la vara de la original, porque justamente es una versión la que hicimos, una reversión, que es el tema de la banda que hizo esta canción que decidió, que es una versión un poquito más urbana, y esa es la que hicimos, y bueno, yo como les dije a Ale, estoy súper contento con lo que nosotros hicimos, además estoy escuchando, y estoy escuchando que salió súper bien. ¿Qué fue lo que faltó? Técnicamente, yo puedo decir que salió bien. A mí, digamos, simplemente una opinión, pero cuando arrancaron, hubo ahí un traspié, y yo te he desafinado un poquito. Sí, hubo un traspié, pero no fue... ¿Pero no desafinaste? Bueno, lo que pasa es que no puedo... No, por eso, porque a mí me pareció que desafinaste, pero bueno, es una impresión. Bueno, nosotros todavía no tuvimos, disculpame que te interrumpa, buenas noches, no tuvimos todavía la oportunidad de sentarnos a ver el video, que es justamente el trabajo posterior a este tipo de presentaciones, porque estamos en sentencia, tenemos que volver a cantarla, entonces tenemos que sentarnos a ver y escuchar para poder mejorar, y justamente mencionábamos siempre en la semana, mencionaban nuestros compañeros, que nos viene muchísimo mejor en las devoluciones que están dando ahora, en cuanto a ser específicos con los que quieren que mejoremos. O sea que sirvió mucho entonces lo que Nati vino a hacer en el programa. Sí, Nati vino a romper el hielo, y la verdad es que me parece súper correcto, porque a partir de ahora, como dije, tenemos revoluciones más específicas, y yo como dice Héctor, yo también pienso que nos salió mal, nos fue una catástrofe, pero sabemos que es una competencia, está de lado de ellos manejando sus criterios. No, lo que ocurre, ¿sabes qué pasa, Ale? Pero sí estuvo bien, la verdad. ¿Sabes lo que pasa, Ale, lo que pasa a Héctor? Porque yo, digamos, viéndolo de afuera, porque nosotros somos los que debatimos, porque no estamos en el concurso en sí, es acostumbrados a ver presentaciones impecables de ustedes, con el bozarrón que tiene Héctor Candia, que nos ha sorprendido con muchísimas interpretaciones impecables, y aparte sabemos de su trayectoria, y sabemos de la calidad vocal que tiene. Y hoy lo vimos desafinar un poquitito, vimos que no hubo una especie de complementación al principio, y es como que, bueno, eso es lo que ocurre, uno acostumbrado a ver algo bueno. Fue lo más llamativo, que dijeron, vamos a darle un punto de confianza, pero fue a la pareja de Nicole, y también a la de... Eso es lo que yo dije. A la de Nicole y Alejandro, pero sin embargo, ustedes venían siendo una de las parejas que realmente tenían un buen desempeño, y sin embargo, no tuvieron ese punto de confianza. Y tampoco no es una... O sea, yo estuve diciendo en la entrevista en el online con Seba, justamente, ese voto de confianza, esperamos también que nos den a nosotros en algún momento, porque realmente lo hicimos, yo creo que lo hicimos bien. Yo quiero decir, y lo tengo que decir, porque bueno, fue una cuestión de... Decilo. Lo voy a decir porque no voy a ponerlo como excusa, pero pudo haber sido un motivo por el cual se desafinó al comienzo. Nosotros salimos... Yo con el tapabocas puesto. Sin aviso. Sin aviso. Nosotros salimos... O sea, abrió el... Ustedes vieron, pueden volver a repetir esa parte. Podemos volver a... Desde el comienzo. Claro que nuestra presentación no tenía que haber salido con el tapabocas. Como se presentan las parejas. No es una excusa, pero a cualquiera de ellas concentra eso. Un poquito acá, porque... Ahí está. Ya no sabíamos qué hacer, entonces, bueno, porque eso no está preparado así. Nosotros teníamos otra manera de entrar. Bueno, sigue la discrepancia, porque ellos dicen que evidentemente como... Yo no sé si es que ellos están diciendo como que hubo algo o alguien o muchas personas detrás de esto. Que querían que ellos tastabillaran, que pisaran el palito esta noche. Una mala jugadita. Y atención, atención, esto ya es serio. Porque tengo a alguien aquí también con nosotros que vi en los VTRs que hablaba de diferencias con el jurado. Que decía que las cosas no estaban bien. Que no escucharan la reversión solamente. Que ya anticipaba que podría haber algo difícil o distinto en la presentación de ellos, que después ocurrió. Gaby, por favor, ¿qué pasó? Porque en el video te vi bastante combativa contra el jurado y los enfrentaste en vivo y les dijiste que esta canción a ellos no la beneficia. No, en realidad ellos... Buenas noches. En realidad el tema es... Hablando un poco de lo que dijo Héctor, nosotros nos hallamos otra cosa. Ellos arrancaban sentados en la escalera. De esa manera arrancaba el acting. Sí. Uno se paraba, nada de eso se pudo hacer porque... Héctor, adelante, música, se abría recién el panel y ellos no sabían qué onda, ellos están con su tapabocas todavía. Héctor agarra en plena música, se saca el tapabocas. O sea, yo entiendo. Ahora pregunto, pregunto a Gaby. Yo entiendo. A ver, ¿por qué ustedes, digamos, como que criticaron la elección del tema, ahora critican de que no se les avisó antes? Entonces, digamos, ¿hay algo detrás que vos sientas que está ocurriendo? Simplemente cuestiones circunstanciales. Y por otro lado te pregunto, como técnica, digamos, tu profesión, ¿no desafinaron al principio? Sí, desafinaron. Ah, bueno. Desafinaron. Muy bueno. Claro que no desafinaron. Como todos. Pero Agustín, Agustín, te hago la siguiente comparación. Como todos. No, ya sé. Imagínate esto. Como estaban tirándole mala onda al jurado, a la producción, al tema, y en ningún momento nadie decía, desafinamos. Pero yo lo que... ¿Sabes qué pasa? Eso es tomarlo como una excusa. Es decir lo que pensamos de tirar mala onda. Ale, eso es tomarlo como excusa. Y por eso lo dije, lo voy a decir ahora, pero que no lo tomen eso como excusa. No, no, de hecho que... Imagínate, pero imagínate que a vos te ponchen directamente y no te avisen que ya tenés que entrar. ¿Cómo reaccionaron? No te reaccionaron ninguna. Hay una persona normalmente que avisa detrás de... Yo creo que fue una traje ya de lo que pasa en un programa en vivo, ¿verdad? Que a veces pasa, no pasa en cosas. No lo estamos diciendo como excusa. Yo lo solucioné de la mejor manera. Yo lo solucioné de la mejor manera. Entré directamente. Ya sabía que... Pero son cosas de la competencia también. Comentar a mí es valiente. Que tiene aire como sea. Ponerme así, sacarme el tapabocas, en pleno show ya... A ver, a ver, chicos... ¿Esta es Sebas? Sí, está Sebas, parece. A ver, Sebas, queremos escuchar también tu versión de todo lo que está ocurriendo. ¿Vos qué pensás, Sebas, de lo que están diciendo? Porque es como que se está dando una situación... Muy confuso todo. Muy confusa. Yo estoy sorprendido, yo estoy sorprendido, chicos. ¿Por qué nuevamente, Sebastián? ¿De qué te enteraste? Quiero que me disculpen ahí, Alejandra, Héctor y Gaby, porque yo les dije que iba a ser un secreto entre los tres lo que hablamos, pero tengo que contar lo que ellos dijeron acá en el online, ¿verdad? Porque veo que ahí está todo bien y el jurado luego les ayuda a crecer. Yo realmente hago esto por ellos, ¿verdad? Porque no quiero que se vayan a sus casas con esta carga. Entonces, les recuerdo de por ahí alguna u otra cosa que dijeron, ¿verdad? Como, por ejemplo, Ale pedía que el jurado establezca un criterio para calificarlos, ¿verdad? Que ella decía que no está viendo que el jurado tenga un criterio definitivo o definido y establecido para juzgarlos, ¿verdad? Y, de hecho, en un momento decían, vamos a matarnos nomás ya de risa. O sea, yo les decía, parece que acá se ríen para no llorar y ellos decían, sí, es lo que nos queda, decían en un momento. Pero, ¿por qué es que se sienten todavía confundidos? ¿Qué es lo que realmente les falta a la mesa de jurado para...? No, 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 hoy realmente nos dijeron, los graves, súper bien, ahí por lo menos, los graves... A ver, vamos a recordar un poquito... Pidieron más precisión igual por parte de Ana Chace también, chicos. Vamos a ordenar un poquito esto porque yo quiero que la gente del otro lado de la pantalla vea momentos anteriores cuando, por ejemplo, el jurado les recriminaba un montón de cosas en vivo y les decía, básicamente, esta no fue una buena presentación o por lo menos no fue la mejor de todas las que tuvieron. Bueno, tenemos el momentito para que recordara eso entre todos. Al principio de la canción sentí un poquito de inseguridad, parece que es el lunes de arrancar, entrar en calor, ¿verdad? Siento que hay presentaciones favoritas mías de ustedes y esta no es una de ellas. Me gustaría ver un poco más de seguridad. Yo veía que, Ale, de repente, vos te fijabas mucho si nosotros estábamos reaccionando a tu show. Disfruten ustedes, háganlo suyo, pisen fuerte, canten para la audiencia. 3,2 de Ana, así arrancamos. Excelente, me gustó muchísimo esta presentación y bienvenidos nuevamente al escenario del Canta conmigo, chicos. Ahí va mi calificación. Muchas gracias. Vamos a ver, Dani, un 3,8 muy bien. No fue mi presentación favorita a ustedes porque en todas, siento que la versión original por ahí le iba a venir mejor, ¿no? Iban a poder estar más... Claro, pero como en reversión no se puede. Creo que se estaba lo mismo. Pero está muy bueno el desafío, está muy bueno el desafío y poder ponerle la impronta a uno, ¿no? Y la energía personal de cada uno a la versión nueva. La presentación de hoy tiene que haber sido mejor que la de la otra vez. Es la única manera que tenemos de compensar el increíble talento que tienen. 3,8. Definitivamente les descolocó esta versión, hay que ser sinceros. Hubo desafinaciones, pero más en los graves. No estoy hablando solamente de Ale, los dos desafinaron en los graves al comienzo, cuando entraron. Atájense porque estoy viendo, porque si ustedes no pudieron lograr la excelencia o lograr, por ejemplo, lo perfecto... Híjoles, no sé qué nos espera, pero de verdad... No, en serio, tengo que ser sincera, pero porque ustedes son unos monstruos, definitivamente. ¿Te puedo decir algo? Esta es una reversión y nosotros nos acomodamos también a la versión que nos dan. O sea, mucho no se puede hacer de la versión de Ciencio. O sea, creo que lo hicieron bien. O sea, dentro de la posibilidad que tiene esa canción, lo hicieron espectacular para mí. Yo respeto lo que digan, pero me parece que es la versión que nos dieron. Una versión que nos dieron, de eso estuve escuchando también mientras veíamos el material, que a Héctor le dolió muchísimo el 3,2 de Anita Chace. Es una cuestión de gustos ya. O sea, a ella no le gustó. No, no, es que el tema fue horrible. A Techi creo que tampoco le gustó. Y no, es una cuestión de gustos ya. O sea, pero nos dio la puntuada. Puntualmente, ¿qué era lo que te llamamos? Yo quiero ir, le quiero preguntar a Sebastián, porque también... Señor, te escucho. Es como que vos también estás con nosotros desde afuera, evaluando lo que está pasando. Porque la coach, Gaby, está diciendo que el jurado, digamos, de alguna manera tiene algo contra ellos, porque lo dijo en el tape anterior. Después, también están criticando al jurado por esta decisión. Héctor está diciendo que todo fue culpa de que entraron antes, ahora, y de que por eso hubo esa desafinación. ¿O qué pensás, Sebas, que estás un poquito más por fuera de este show? Mira, yo no sé si esto le va a caer bien a los chicos. No quiero decir lo que pienso, porque por ahí se van a enojar. Sí, por favor, Sebas, no hay problema. No hay problema, en serio. Yo realmente, y sé que se van a enojar seguramente, estoy de acuerdo con los chicos. De hecho, por ejemplo, acá remarcábamos la devolución de Ana Chace, que les puso un 3.2. Y esto, ellos no me van a dejar mentir, entre todos acá remarcamos, Ana Chace le pone un 3.2. Y la justificación fue, no fue de mis presentaciones favoritas, de las que tuvieron, ¿verdad? Y medio que se mataban de risa, incluso recordando esa frase de Ana Chace y el remate del 3.2, ¿verdad? No sé por qué, yo no sé si ellos están con miedo de decir todo lo que dicen, ¿verdad? Pero está bien, está bien. Yo quiero que me permitan nomás decir un momento, porque decíamos, justamente ahí es donde entra lo que yo decía, lo que hablábamos con Sebas en el online sobre los criterios establecidos. No tengo, no sé, no tengo pruebas, digamos, pero tampoco dudas, de que no hay una planilla en la que ellos tengan afinación, desenvolvimiento y todos los demás detalles y cuántos puntos dan a cada uno. O sea, a eso yo me refiero con que no hay criterios establecidos. Pero no sería muy encajado. No, ¿sabes por qué? No, ¿sabes por qué yo? Disculpame que te lo diga, porque quiero expresar. No, un momento, quiero terminar nomás mi idea, te prometo no alargar. Con criterios establecidos, para nosotros es mucho más fácil, uno, saber qué hacer, y dos, callarnos la boca si es que, bueno, hay criterios que no cumplimos. Pero como se trata de barajar y una suerte de tratar de equilibrar una competencia en la que hay cantantes, hay no cantantes, realmente hay una diferencia, en eso también nos pone un poco sensibles a nosotros y un poco como desorientados en cuanto necesitamos criterios establecidos de repente para trabajar mejor nosotros en las cosas a mejorar y también para callarnos la boca si es que no tenemos razón. Bueno, atención, atención, yo quiero marcar este momento. Me gustaría escuchar al jurado, realmente, me gustaría escucharle a Anita, por ejemplo, o por teléfono o algo, por ahí podemos hablar con Anita, pero me encantaría hablar con el jurado. ¿Saben por qué? Porque es grave lo que está pasando. Estamos con un par de participantes que dicen que el jurado no tiene una planilla en la que como que están planificando a dedo. Yo no creo que sea así porque, evidentemente, tanto Anita como Chirola, como Techi... Agustín. ...o como Dani tienen mucho criterio, ¿verdad, Sebas? Sí, te puedo sumar un dato que no sé si le va a caer bien ahí a los chicos, no sé si lo ubican a Lalo Montes. Lo ubicamos. Lo ubican a Lalo, ahí los chicos, Héctor, Alejandra... Sí, claro que sí, coach de Nicolás. Amamos a Lalo. ¿Quién grita ahí, chicos, por favor? Lalo criticó duramente a los participantes que se quejan con respecto a las devoluciones de los miembros del jurado y dijo que realmente... Dijo que realmente los... Dios mío, por favor, Miguel Narváez, por favor. Dios mío. Bueno, chicos... Perdón, chicos, les pido mil disculpas porque acá viene a gritar el chico. Encima no quiere aparecer el programa, pero quiere que se le escuche la voz, por lo visto. ¿Pero qué dice? Él está... Sigo, sigo, perdón. Sebas, espera. Lo que dice Miguel Narváez... Miguel Narváez... ¿Podés? ¿Interviene sobre esta polémica? Él está... Está gritando acá, chicos, y no le escucho bien a ustedes, perdón. ¿Pero por qué? Porque él tampoco está de acuerdo con lo que dice Gaby o con lo que dice el jurado. No sé qué le pasa al muchacho. No, porque por ahí es algo en común de los coaches, de todos los coaches. Bueno, Lalo ya sabemos qué opina que no, pero acá Gaby opina de qué... Porque no terminé nomás, porque dijo Lalo Monte que los participantes que no acatan las devoluciones del jurado deberían ser más autocríticos. Le dejó ese consejo a todos los chicos que cuestionan al jurado que deberían cerrar la boca e ir a la sala de ensayo a mejorar. Me encanta porque es lo que yo dije desde un principio, menos excusa, más ensayo. Y lo vuelvo a repetir, que nosotros salgamos a defender nuestro trabajo no quiere decir que no seamos autocríticos. No podemos hablar de la presentación porque todavía nos fuimos a ver el video. Pero podemos decir... Y lo vuelvo a recordar, desde que yo estuve con ustedes en el debate desde mi casa en el día Zoom, en la vía Zoom, Zoom estuve por... Bueno, atención, chicos. Gestuoso, voto de confianza, se sintieron súper bien, este tema les sentaba súper bien, una reversión de Juan Gabriel en una versión rock. No recuerdo quiénes eran los artistas que hicieron inclusive la reversión, lo dijeron en el programa, pero ustedes qué opinión tienen. Yo me limito a no contestar eso. No, 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 no está bien. Yo no... A ver, pero, Héctor, ¿por qué te parece que no está bien? No entiendo. Porque no quiero hablar de mis compañeros. No, 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 no de los compañeros. No, no, pero decir que no te parece bien. No, no de los compañeros. Estamos hablando de lo que dijeron en la mesa de jurados. Es que yo siempre dije que la devolución del jurado siempre fue buena. Los puntajes eran los que no me cerraban. No te cuadraban. Yo lo dije desde el día que hablamos por el Zoom. Sí. Siempre lo dije. Así como dije también de que la vez pasada estábamos festejando que éramos la mejor pareja de la cumbia y podíamos estar en la sentencia de nosotros en otro momento. Y eso se cumplió hoy. A ver, Héctor, yo te quiero hacer una pregunta sencilla. Sí, sí, sí. Atención. Porque quiero saber si él responde sí o no. Porque es lo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Porque primero, Fabi, que el tema no nos vino bien. Después que teníamos máscaras al entrar. Después que el jurado no califica bien. Porque no tiene una planilla donde tiene todos los detalles que tiene que tener para calificar a un participante. Después, en algún momento, su coach dijo, sí, ellos desafinaron. Pero él hasta ahora no lo dice. Él hasta ahora, para él, es una buena presentación. Por eso es lo que te quiero preguntar, Héctor. Esta noche, ¿tuviste una buena presentación o una mala presentación? Para mí fue buena. Él sigue diciendo que es buena. Ok, con eso yo creo que nos quedamos. Es que él no dijo que no desafinó. Dijo, sí, desafiné. Y porque una desafinación, lo tenemos todos. Nos encantaría ser perfecto, pero sabemos que es totalmente común. Y por esa desafinación, por esa desafinación, y en las tres galas no tuvimos un solo error. Tuvimos notas bajas. Ahí está. Y tuvieron notas bajas también. Tuvimos también notas bajas porque fue... Ahí está el tema. A ver, yo quiero... Que la gente sepa. Que la gente sepa. Te voy a hacer la misma pregunta. Disculpame que te interrumpa porque es para continuar con lo que habíamos iniciado. La misma pregunta que le hizo a Héctor. Los chicos tuvieron hoy una buena presentación o una mala presentación. Una buena presentación dentro del tema que les tocó. No hay mucho por hacer en esa canción, Agustín. ¿Y qué fue lo que faltó? ¿En qué van a trabajar si es que no hay mucho por hacer? Ellos dijeron los graves. Los graves. Yo voy a tener en cuenta eso. Ellos hablaron de los graves. Sebas sigue del otro lado. La seguridad es la entrada. No tenemos a Sebas todavía. Que por favor no dejen hacer nuestra entrada como marcamos. Que nos dejen hacer la entrada como marcamos. Sebas. Sebas, vos que estás del otro lado. Porque vos en un momento dijiste que Lalo, uno de los coach, hablaba de la falta de autocrítica. ¿Vos creés que Lalo lo dijo por ellos? O vos, ¿qué opinás? Yo creo que sí. Lo dijo directamente por ellos y también por el equipo de Meli Hicks. ¿Verdad? Que son en este caso, en realidad no hay muchos equipos quejándose de la devolución del jurado. Es Nati Valbuena. El equipo de Nati Sosa y ahora el equipo de los chicos. Así que sí, claramente. Y además yo le hacía preguntas con respecto a las quejas justamente de este equipo. Y sí, yo creo que sí se refiere a ellos. O sea, te afirmo que se refiere a ellos por una cuestión de que son los únicos que se están atreviendo a decir lo que piensan dentro de todo el concurso. No sé si Lalo lo dice por una... Sebas, tenemos como una especie de participantes disidentes con el jurado. Ya tenemos a Héctor, a Alejandra y a Gaby, que está de disidente con todo el jurado. Y también tenemos la pareja de Nati Sosa Jovellano. Habemos de todo en la viña del señor, dicen. Yo quiero decir una cosa nomás, que la gente sepa que esta pareja no son los favoritos. Esta pareja es la favorita. No es la favorita. Esta pareja es la favorita. No, no, para el jurado no es la favorita. ¿Sabes por qué? Porque le halagan y le dicen de todo, pero siempre le ponen nota baja. Pero yo favorita. No, pero yo creo que viene por ahí. Yo creo que el favoritismo viene por ahí. Porque normalmente en la escuela, inclusive, hay maestras o maestros que terminan por marcarlos de por mí. Porque te quiero taporreo. Y esta... ¿Cuánto se favorita entonces, Gaby? Ustedes son una de las parejas. Imagínense que el otro día estuvo con nosotros Natalia Sosa y nos decían. Yo, yo me siento halagada porque la mejor pareja. Ale y Héctor dijeron que yo entraba en el... En el diamante en bruto. En el diamante en bruto. Saludos a Nati. Y también lo veo melodeando a Miguel Narváez que yo creo que quiero opinar sobre esto. Está como queriendo opinar sobre esto. Pero no se anima a decir lo que piensa. Es con mi reto, la Miguel. No se anima a decir lo que piensa porque... Eso no me quiero decir. Grita. Quiere pisar el debate del... Totalmente. Quiere hablar... Hay algo que les quiero decir. Pero te digo una cosa, Miguel. Hoy no, hoy no estás invitado. Bueno, vamos... En breve vamos a tener también a los ganadores de esta noche. Porque no le estamos dando lugar a los ganadores de la noche. Están ya ellos esperando ese lugarcito. Vamos a despedir a nuestros participantes. Muchas gracias. Vayan, ojalá que les salga, que tengan una mejor presentación. Muchas gracias. Y son una de las parejas favoritas. Así que ya. Quiero agradecer una vez más a la producción por... Hoy yo viví lo que es la vida de Rockstar, digamos. Porque, bueno, me dieron la oportunidad de hacer la apertura. Después ahí atrás cambiándome con todo el equipo para entrar a abrir la cuarta ronda. Entonces son como dos honores ya que me concedieron hoy. Y voy a seguir trabajando para hacer la juicia. Porque son las favoritas. No. Y me hacen sentir así de repente. Pero les amo. En serio, gracias también a ustedes. Ok, Faby, yo igual quiero... Para la gente que nos tira buena onda. En serio, ustedes saben que las amamos. El debate del show es un debate del show. Sí. Y estamos hablando mucho del jurado. ¿Sabes qué? No me gusta. No me gusta. No, no, pero nadie está hablando. No, pero no me gusta estar hablando a espaldas del jurado. Ok, a mí me gustaría hablar con ellos. Claro, yo le digo a la producción, ¿por qué me gustaría hablar con Anita o con Techi? ¿Verdad? Vamos a invitarles. Con Dani. ¿Sabes qué? No me gusta que es como que estamos hablando del jurado y no están presentes. Es horrible. Quiero recordar algo que el otro día Dani decía. Vamos a unirnos como artistas. Vamos a no a la polémica como nosotros estamos sabiendo lo que estamos haciendo. Y realmente me parece que a nivel artístico, para todos, no solamente para un Dani Mesa, no solamente para un Chirola, para todos, esa es mi percepción desde afuera. Cierto, ustedes comparten escenarios, ustedes son compañeros, ustedes son hermanos, pero mucho más allá yo siento que deberían de ser muchísimo más adultos y deberían de por fin pasar a ese nivel realmente profesional de dejar de sentir que alguien está atacando su arte porque les dice o les da una devolución o que ustedes puedan decirles a la mesa de jurado lo que ustedes piensan. Me parece que por esa parte deberíamos de ser un poquito más adultos. Pero Fabi, nosotros desde el comienzo nunca criticamos. A nosotros no nos criticaban desde el comienzo. Eso, eso, me refiero a eso, me refiero a eso. Para aclarar nomás que no somos nosotros. No, 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 no por una versión crítica, sino que más bien por una sensación de que se sientan libres ustedes de decir lo que tengan que decir y no porque tengan que después ir a estar en un escenario y compartir un escenario tenga que ser un problema lo que se dijeron en un programa. Claro, dentro del marco del respeto yo creo que todos podemos decir nuestra opinión y me encanta lo que planteó Eugenio Eze también. Eso quiere decir que ya no vamos a hablar de los compañeros que no están presentes en el debate. No, 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 yo eso, no, yo no, a ustedes no les, yo a ustedes no les digo nada, ustedes hablan de quien quieren hablar. Claro. Simplemente que a mí como conductor de un programa de debate me gusta debatir con todas las partes.